¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlos. ¡Qué sol! ¡Qué bárbaro! ¡Qué calor! ¡Sí, yo siento! Vamos con los compatibles. Vamos con el último grupo de signos, los Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces. ¿Cómo son compatibles? El Sagitario es un elemento fuego, así como Aries, como Leo, pero la diferencia entre Sagitario y Leo y Aries es que es un poco más mal geniado, a veces mano larga, a veces, ¿qué te digo? Quiere tener la verdad, quiere él tener siempre la dirección de la casa, de la familia, de la pareja y los celos es una persona bastante celosa en algunos casos. De repente varían por los decanatos, el primer grupo de signos puede ser muy, muy celoso, mientras que el segundo puede ser un poco dejado y el tercero, ¿cómo que no le interesa? Entonces, según los decanatos también podrían variar mucho los celos, algunos desquiciados que podrían estar, sobre todo, entre los primeros días o muy obsesivos o muy dependientes de la pareja. Por eso, Sagitario, tiene que buscar a alguien que sea muy psicólogo, que maneje mucho eso y te podría ser un nativo de Leo, aunque usted no lo crea. ¿Un Leo podría llevarse bien? Sí, porque es diplomático, está regido por el sol, tiene una magia estupenda, el Leo es como que sabe ser psicólogo o psicóloga y como que lo va endulzando y va manejándolo a su gusto, a punto que puede tenerlo así comiendo la mano y la suegra o la familia, oye, mira cómo lo ordena, cómo lo manda, siendo del mismo decanato y no necesita ni la brujería ni nada. ¿Por qué? Porque Leo es un elemento muy inteligente que puede aprender a poder llevarse bien con todo el mundo, hasta con el peor más terco. Ahora, Sagitario podría llevarse bien en una relación y podrían llegar a buen puerto, siempre y cuando, como vuelvo a decir, puede hacer un Leo del primer decanato o segundo decanato. En el tercer decanato sí sería una relación muy fregada. En el Sagitario también tendría que buscar a alguien que sea muy ambicioso, porque si no, Sagitario tiene que buscar un signo que lo empuje a trabajar. ¿Quiénes son? Los Capricornianos, pueden ser los Virgos, que son también muy talentosos, muy ambiciosos, muy trabajadores. Entonces sí, podrían llevarse muy bien. Eso porque Sagitario lo conquista por el lado también de la buena economía, del trabajo, de crear, de formar y podrían llevarse bien. ¿Con quiénes no podría llevarse bien? Sagitario tendría una lucha muy tremenda con los agua, los elementos agua, unos pleitos que pueden llegar a la agresividad. O sea, si tienes una relación con ellos, de repente, de repente, en este momento, si son sobre todo del segundo y tercer decanato, habría una lucha bastante fuerte dentro de casa por un querer tener el dominio dentro de la situación o de repente de querer pisar a la pareja. Entonces, miren cómo está la relación en Sagitario. Un signo un poco más complejo, siendo elemento fuego. Los Capricornios, por otro lado, son los elementos como que se supone, son seres muy trabajadores, muy bonachones, pero en el lado del amor siempre tienen la tendencia a sacar las patas del plato y por eso que muchos matrimonios de Capricornio no terminan la relación. O de repente saben llevar una doble relación al mismo tiempo porque tienen mucha astucia, aunque siempre lo van a descubrir. La cuestión es que Capricornio tiene que darse un signo que le llene todas sus ambiciones. Trabajadores, cariñosos, domesticables. Hay signos que no son domesticables, pero sí saben cómo poder lograr que Capricornio se cree el ganador de cada lucha, de cada pleito, como que manipularlo de tal forma que Capricornio ni siquiera se dé cuenta. Entonces puede ser un elemento agua, aunque no lo pueda creer. Ellos son tierra-agua. Pueden lograr que se levante esa relación por lo pasional, por lo ardientes que en la intimidad puede ser con Capricornio. También un signo muy interesante para ellos puede ser un Aries, un Tauro, pero más un Aries que un Tauro. Y podrían llegar a una bonita relación, siempre y cuando Tauro no quiera estar subido encima de ellos y pueda de alguna forma estar detrás queriendo llamar, investigar o estar pidiendo a cada rato información de dónde está. Si es así, puedes llevar una relación sana y al menos tranquila. Acuario, un elemento bastante complejo, como otros que he podido por ahí ver, pero Acuario tiene una tendencia a poderse llevar con signos que puedan ser muy divertidos. Les gusta la gracia, les gusta lo jovial, les gusta la gente que, ¿qué te puede decir? La gente que quiera incursionar en cosas nuevas, como que son los Géminis, pueden ser también los Libra, por ahí también pueden buscarlo en un Pisces. Aunque con un Pisces la relación sería buena, pero depende también de qué decanato. Acuérdense que les he dicho que los decanatos en cada signo son tres y varía mucho la personalidad de cada persona según la fecha de nacimiento. Entonces, por ahí, ¿un Acuario podría llevarse bien con esos signos? Sí. Siempre y cuando sepan cómo tratar un Acuario, acuérdense que es el elemento que es muy conocido como el elemento de aire y siempre está marcado por un mes que es febrero, es conocido como los loquitos del Zodíaco, porque siempre son un mar de nervios inestables emocionalmente. Entonces, tienes que saberlo manipular, tienes que saberlo manejar, tienes que saberlo entender. Un Pisces, elemento agua, elemento agua, complejo, brujeril, hechicero, mágico. Un Pisces tiene todo, todo, creo que todas las cosas místicas encima, más que Scorpio, más que Cáncer. Lo que sí te podría decir que un Pisces podría siempre estar recurriendo a estar queriendo jalar a la persona o obsesionarse por ciertas relaciones o enamorarse de personas que no debe y podrían llevar a una relación muy sufrida, de muchas lágrimas o matrimonios que en un futuro lejano puedan terminar siempre separados o si no, matándose uno al otro. Entonces, tienes que tener Pisces mucho cuidado con quién se une, con quién se casa, porque también cuando se casa con alguien sin amor, solamente por cumplir con la vida, porque hay algunas que se casan así, siempre van a estar, no debí casarme con él, no era él, no lo quiero. Pero siempre, esa es su pelea en la cabeza, ¿no? Como que nunca la vas a ver contento, contento, solamente como que aparentando delante de otros. Un signo que te puede llamar la atención para ti, Pisces, que maneja mucho tu forma de ser, aunque no es tan ostentoso como Pisces, podría ser un Capricornio, podría ser un Virgo, podría ser un Géminis, que es totalmente opuesto a Pisces, pero una relación con un Aries sería muy, muy compleja, chocarían bastante, pero en el amor todo se puede. Si hay verdadero amor, todo puede funcionar. Nunca lo olviden eso. Bien, ahora sí me despido, cuídense mucho, ojalá que les haya gustado mis videos, ojalá que los puedan compartir también, y ya los veo mañana con el horóscopo. Y así se me pasó, pero mañana con el horóscopo, de todas maneras tempranito. Un abrazo.